Estamos a un día de finalizar la edición 2018 de la Feria Nacional de la Enchilada pero nosotros seguimos festejando y es que el día de hoy contaremos con la presencia musical de Nada Más y Nada Menos que Los Acosta, así que no les platico más, acompáñenme a seguir disfrutando de esta gran fiesta En el marco de la edición 2018 de la Feria Nacional de la Enchilada se celebró la gran final dentro de sus diferentes categorías de la Copa Soledad 2018 en su octava edición en donde se obtuvo una premiación de más de 200 mil pesos Hay que recordar que ya es tradición año con año el conmemorar este evento deportivo que reúne a grandes y chicos en un gran ambiente sano y familiar ¿Sabías que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez tiene la denominación de origen de la Enchilada Potosina? Ven a la Feria Nacional de la Enchilada ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? Como pueden ver, yo ya me encuentro con la agrupación estelar de esta noche me refiero a nada más y nada menos que los chicos de Los Acosta Chicos, bienvenidos a Soledad, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, vamos a ser todos emocionados porque aquí hace cuatro años que trabajamos aquí para nuestro público potosino y bonito estar trabajando para todos ellos, todos los paisanos Saludos para todos Platíquenos con qué melodías nos van a deleitar esta noche Vamos a hacer un concierto con lo más relevante que no alcanzaríamos a tocar todos los éxitos Regresamos aquí y siempre le damos gracias a Dios de estar vivos y que nos regrese a nuestra tierra para poder convivir con toda la gente que amamos Como acaba de decir Ricardo, se están grabando unas canciones nuevas Es un acople de un nuevo ritmo, letras nuevas, frescas, las que les gusta a la gente directas, bien amorosas Bueno, las enchiladas, yo creo que es un orgullo para todos los potosinos, definitivamente Chicos, muchísimas gracias por estos minutos Dejamos que suban al escenario y al público los está esperando Y nosotros continuamos con más aquí en la FENAE 2018 ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Acosta Y les mandamos un abrazo fraternal para todos los hermanos De Soledad y Graciano Sánchez De todos San Luis Potosí Y para la Feria de la Enchilada Llénense de amor sus amigos Los Acosta A ver esas papas, arriba Y para la Feria de la Enchilada Y para la Feria de la Enchilada Y es con todo este gran ambiente musical presentado por Los Acosta Que concluimos este penúltimo día de actividad aquí en la FENAE 2018 Les recuerdo que para tener mayor información sobre todas nuestras actividades Que estamos teniendo en esta gran fiesta soledense Pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook nos encontramos como Feria Nacional de la Enchilada En Twitter como FENAE 2018 Y en Youtube como Ayuntamiento de Soledad Mi nombre es Juno en Torres y nos vemos hasta mañana